La época de diciembre siempre ha traído buenas celebraciones y este año no pudo ser la excepción, por eso las personas que habitan los diferentes sectores que están concursando de la cuadra mejor decorada de la emisora Puerto Berrío Estéreo y del canal RTP, se trazaron la meta de adornar sus cuadras conforme a la época decembrina y así hacer más amenas esas noches en donde se refleja el espíritu de la Navidad. 12 de noviembre fue el primer barrio visitado el pasado 18 de diciembre. Llegamos hasta este lugar para mirar cómo han decorado, cómo ha trabajado esta comunidad, así que vamos a ver qué nos tienen. Claro que sí, Noemí, queridos televidentes, definitivamente un día más acompañando a todas nuestras comunidades con este recorrido. Yo creo que este sector siempre por todos los años se ha destacado por su decoración, siempre buscan algo, una alternativa con qué sorprender a las comunidades y por supuesto la invitación es que no se queden solo con las imágenes que Puerto Berrío Estéreo les lleva, sino que se animen y vengan y visiten los sectores. Así es, el 12 de noviembre, si la comunidad recuerda, ha ganado algunas veces Cerdo, también se ganó una Novilla en años anteriores, ganado concierto con los de Zafarrancho. Ajá, fue Zafarrancho. Muy bien, entonces vamos Maritza a hacer un recorrido, a saludar a la gente, a ver cómo han decorado. Por acá tenemos uno de los líderes, Maritza. Listo, uno de los líderes de la comunidad, por supuesto. Bueno, buenas noches, bienvenido a Puerto Berrío Estéreo. Cuéntenos precisamente cómo fue la elaboración de la decoración. La elaboración de aquí del 12 de noviembre fue toda la comunidad, participando con la comunidad toda completa. Estamos aquí en el 12 de noviembre con la declaración de todos ustedes para que los mire cómo tenemos el barrio. Bueno, vamos a hacer un recorrido mientras nos va contando precisamente lo que vamos encontrando. Por ejemplo, vemos una decoración muy bonita. Cuéntenos sobre esto. Sobre ese es un camión y es movilizo. Se mueve de allá para acá y aquí para allá. Bueno, ¿y cómo fue la elaboración? La elaboración que lo hicimos fue como particular con todo lo alrededor del barrio. ¿Qué materiales utilizaron? Hicimos llantas que reciclaje, madera que reciclaje y el alumbrado que se le puso al camión. Bueno, vamos a seguir entonces nuestro recorrido. Vea, por acá tenemos un arbolito de Navidad también elaborado con llantas. ¿Qué llantas? Todo se hizo con reciclaje, con llantas. Tenemos la mariposa que nos le ha puesto la luz porque no hubo para comprarle la luz ahora. Ah, bueno, pero está igual muy bonita. Esta comunidad fue muy creativa y cada decoración que se evidenció era hecha con llantas. Conversaba con el líder de esta comunidad. Quiero contarles que estaba haciendo un recorrido y mirando de manera muy detallada, tomando fotos y video porque luego nos sentamos y evaluamos todos los sectores. Quiero decirle que estoy gratamente sorprendida y quiero que Brandon, nuestro camarógrafo, se fije muy bien en este automóvil hecho de llantas. Es el carro de los Picapiedras, ¿no? Es el carro de los Picapiedras. El carro de los Picapiedras. Qué espectáculo de carro hecho con pura llanta reciclada. Yo creo que esta copia la debería atender o acoger la alcaldía municipal, las diferentes empresas que donan parques porque es una idea muy bonita que pudiese funcionar perfectamente en un parque infantil. Y vaya usted daña esas llantas, pues no sé, me imagino que será un vehículo muy duradero. Y no, vamos entonces también a dialogar con otros líderes, por acá vamos a tratar de conocer un poquito sobre el trabajo que se realizó en esta comunidad 12 de noviembre. Usted sí, yo le he visto la cara casi siempre. Cuéntenos un poquito sobre ese qué hacer, cómo hacen para siempre estar unidos y siempre todos los años lograr estas experiencias. Lo bueno es que a mí me gusta todos los años la Navidad y con mi compañero siempre me gusta, yo le digo a él, vamos a recoger llantas, yo tengo un objetivo de hacer todo lo que es reciclable. Yo hago tratores, carros, cualquier cosa que me traigan yo le hago en llantas, patos, yo sé muchas cosas en eso y me gustaría que de pronto algún día se recorran de mí para donar todo eso a un parque. A mí me gustaría regalar todo eso a un parque. ¿Y cómo fue precisamente la recolección de las llantas? Pues la recolección de las llantas, yo le dije al compañero mío que nos montábamos en una moto, yo tengo una moto y le dije vamos a recoger llantas que yo tengo el objetivo, yo tengo el objetivo para hacer todos los detalles que sean y me gusta mucho, a mí me gusta mucho la Navidad y a la gente por aquí también le gusta la Navidad, los niños, ellos cada rato me preguntan a mí que si yo voy a hacer pesebre, que si voy a darle los regalos, yo todos los años le doy los regalitos a los niños, me gusta. En el nuevo milenio el trabajo de esta comunidad fue muy colorido y ecológico. Decoraron sus casas, sus hogares, vemos como incluso pusieron arbolitos de Navidad en cada hogar y también arriba se colocaron las cenefas, entonces qué bonito realmente ver cómo las personas se unen en este proyecto, no es tanto pues decorar sino la unión que hay en la comunidad. Muy bien, vamos entonces a compartirles, vamos a hacer un recorrido. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por recibirnos en su barrio, mi señora, ¿cómo está? Buenas noches, permítame saludarla, ¿cómo ha estado? ¿Cómo es su nombre? Bien, gracias Livia Amparo Betancur. Doña Livia, ¿cómo está el nuevo milenio? ¿Animado? Gracias a Dios, Tacuara aquí siempre vivimos muy contentas, todas unidas aquí, reunidas, vivimos felices, hacemos fiestas cada vez que nos gusta, San Cocho hacemos aquí las mismas nosotras. A ver María, pero no nos invitan. Ah, pero que hasta ahora estamos aquí ya invitando. ¿Cómo fue el trabajo? Cuéntenos, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los vecinos? Todo fue con los reciclables, hicieron el muñeco, hicieron el pesebre, ahí está la doctora que hizo el pesebre, una berriondera para hacer muñecos de papel, una berrionda vieja, la señora que está allá pintó todo esto y yo ahí acompañándola, porque es la edad mía de 71 años, no me va a parar. Muy bien, ok, Brandon, vea, dé la vuelta y mire hacia el piso, tenemos uno de los logos más bonitos de Puerto del Río, ¿cuál será? Un logo hecho con cariño, a pulso, por los habitantes de este barrio 89.4, la que me gusta escuchar. En esta comunidad, luego de casi dos años de pandemia, querían vivir la Navidad con mucha unión y el decorar su cuadra era el mejor pretexto. ¿Cómo es su nombre? Cuéntenos, ¿cómo fue el trabajo del Nuevo Milenio? Unidos, unidos con mucho esfuerzo, nos quedamos hasta tarde dándole con ganas, porque queríamos ver el, pues usted sabe que hubo una temporada, no tuvimos Navidad, entonces este año sí queríamos como que, para que eso no se pierda, entonces queríamos como decorar el barrio, que quedara bien bonito. Pues hicimos todo el esfuerzo que, los que estábamos acá, porque había muchas casitas desocupadas, hay muchos que están trabajando, sin embargo venían y se quedaban con otros hasta tarde, hasta la una, dos de la mañana, hacíamos tinto, y en esa pasábamos, los niños también se unieron. ¿Cómo está hecho el pesebre? Buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Bella Paola Angulo Serpa. ¿Me repites? Bella Paola Angulo Serpa. Bella, ella es la bella del Nuevo Milenio, muy buenas noches, bienvenida a 89.4 y RTP, ¿cómo están pasando la Navidad en el Nuevo Milenio? Muy bien. ¿Y por qué? Porque estamos unidos acá en el Nuevo Milenio. ¿Y en qué ves la unidad? En Pintalasca, ya hicimos el pesebre reciclable. La señorita habitante del Nuevo Milenio, ¿la señorita qué? Taliana Milagros. Taliana Milagros, oiga, ¿qué nombres? Bella, Taliana Milagros, ¿usted se hace Milagros? No. Taliana, cuéntanos, ¿cómo están viviendo la Navidad aquí en el Nuevo Milenio? Muy feliz, porque hemos pintado estos unidos, hemos hecho el pesebre. Todo un recorrido lleno de magia, la unión comunitaria, de trabajo arduo en cada una de las comunidades, el equipo de Puerto Berrío Estéreo llegó al 17 de abril. Un cielo muy hermoso, con cadenetas iluminadas, hicieron un gran esfuerzo en esta comunidad por iluminar también el techo. Vemos a nuestra mano derecha un arbolito de los de chamizo. A mí me encantaba ir al monte, al campo a buscar el chamizo, porque mi mamá los decoraba para esa época muy bonito, los enrollaba con algodón, entonces me parece muy curioso ver ese arbolito que todavía se usa, ¿no? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo les fue la decoración de la Navidad? Muy bien, muy bien, siempre se logró pues como el objetivo de colocar las guirnalditas, las luces, y en cada casita como una especie de arbolito, ¿sí? Bueno, ¿y quiénes trabajaron más? ¿Los hombres, las mujeres, los niños? Todos por igual, todos por igual. Todos por igual. Sí, todos por igual. Bueno, las mujeres pues siempre poniendo pues la batuta para todo, ¿no? Pero pues los hombres ahí siempre también colaboran. El recorrido finalizó en el barrio Pensil y así concluimos con estas visitas en nuestra zona urbana. Collar estas causas y realmente unirse a decorar cada cuadro de los habitantes siempre muy atentos. Por ejemplo, acá tenemos a nuestra señora, un habitante de acá, líder de la comunidad, que nos va a contar acerca de cómo fue la decoración de este barrio. Pues buenas noches, la decoración de nuestro barrio fue con todos los niños, todos los vecinos, nos unimos y entre todos hicimos la actividad de pintar los dibujos en el piso, hicimos la actividad de colgar los adornos de plástico en el... ¿Y qué materiales utilizaron? Plástico y pintura nomás. Sí, de niños, todos. De niños, todos ellos aportaron a pintar y todo. Ahí tenemos video en donde están los niños todos sentados en el piso, pintando en el piso, uno dibujando y así. ¿Hace cuántos años vive usted en este sector? En este sector, hace 14 años vivo yo acá en este pensil. ¿Y cuántas veces han decorado? Pues casi todas las veces, todos los años de que llegamos a aquel pensil hemos decorado nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo hacen precisamente para cada año seguir con ese espíritu de estar unidos y apoyarse para decorar? Porque es que el marido mío es uno que de repente llega la Navidad, él se anima y dice, no, tenemos que hacer el pecer, tenemos que decorar, tenemos que hacer las cosas por los niños y por la comunidad y todo, entonces eso lo sabemos. Cristian, cuéntenos un poquito sobre el por qué los jóvenes dejas en contagiar de esa Navidad. Bueno, es importante que los jóvenes empiecen a tener el espíritu navideño, porque es uno de los momentos, uno de los meses que más unidos estamos en Puerto Berrío, donde se siente el cariño de la familia, donde llega gente de afuera hacia acá y empieza a maravillarse con todas estas obras de artes que hacen en los barrios. Entonces yo creo que es importante hacer esa colectividad, unirnos y sobre todo disfrutar en familia en uno de los meses más importantes que tiene el año. Bueno, ¿cómo portó usted la decoración? Fue un trabajo mancomunado de toda la parte de la comunidad, me incluyeron, tenemos acá varias personas que son muy comprometidos, ¿talentos? Bueno, más que talentos creo que es esa unión de equipo, porque estaba el que dibujaba, estaba el que pintaba, estaba el que subía al pasacalle, entonces todos aportamos, entonces el que no tenía dinero aportaba con un talento, aportaba con una habilidad blanda, entonces fue muy importante y fue gratificante nosotros hacer todo esto y es algo muy bonito porque todos se unieron, no fue que fueron dos, tres, sino que toda la parte del barrio vino y dijo esta es mi idea y yo quiero hacer la realidad, entonces acá estamos, incluso si ven el pesebre, es un pesebre súper novedoso, incluso tiene una pecera que no se ve casi nunca, pero son cosas de equipo y son cosas de comunidad, entonces nos alegra mucho tenerlos acá. Gracias. Gracias.